Bueno David, ¿de qué va todo esto de la caza Monteperdido que sabemos muy poquito hasta ahora? Pues la serie trata de dos niñas que desaparecen y al cabo de cinco años aparece una de ellas en el pueblo de Monteperdido. Entonces es como no se sabe si la otra está viva, está secuestrada, solo sabemos lo que nos va contando Ana, que está un poco como en shock y poco a poco vamos averiguando cómo ha cambiado este secuestro en la vida de los habitantes del pueblo y en las familias y el rol que juega el hecho de que una niña haya desaparecido durante cinco años para toda la familia, para los vecinos y para el pueblo en general. ¿Y en tu caso cuál es el papel dentro de toda esta trama? Dentro de esta trama yo interpreto el personaje de Kim, que es el hermano de Lucía, la niña que está secuestrada pero no aparece y mi personaje creo que es como de los pocos que quiere pasar página, quiere dejar de hacer preguntas y de frustrarse por las respuestas y quiere como olvidar todo lo vivido y largarse de ese pueblo pero se ve forzado a tomar partida en lo sucedido. Bueno, ¿y cómo llega un proyecto de este calibre con Televisión Española, con estos compañeros? No, pues para mí fue una maravilla, ya te digo, hice el casting como un proceso normal y luego cuando empezamos a descubrir el elenco es increíble todo el equipo artístico que hay, es muy bueno y lo disfrutamos muchísimo, estuvimos un mes y medio casi en Benasque ahí encerrados haciendo familia y súper bien, yo le tengo un cariño increíble a esta serie. Bueno, ¿y has tenido oportunidad de ver algún capítulo, algún acabado? No he visto nada todavía, no, tengo ganas, tengo ganas hoy. Bueno, pues estaremos pendientes del estreno, muchas gracias a vosotros. Gracias.